Yo, envío el profético, estableciendo el reino, adoración a otro nivel En mi production, en laboratorio musical, AP Tracks, díselo Yo he creído en ti, me perdonaste a mi, con tu sangre me limpiaste Y hoy puedo decir, que soy nueva criatura, pertenezco a ti Que tu gracia me sostiene, y hoy puedo decir Y solo hay una cosa que quiero expresar, que si no fuera por tu gracia y por tu amor Yo no se donde estuviera, y es por eso, que yo voy Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte mi corazón Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte, darte adoración Eres tu señor, el elemento, en mi caminar Eres sustento, tu palabra es mi alimento Voy a alabarte en todo momento Eres tu señor, el elemento, en mi caminar Eres sustento, tu palabra es mi alimento Voy a alabarte en todo momento Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte mi corazón Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte, darte adoración Eres tu señor, el elemento, en mi caminar Eres sustento, tu palabra es mi alimento Voy a alabarte, alabarte en todo momento Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte mi corazón Llenarme de ti, de poder y de unción Echar fuera, ay, toda maldición Braca, braca, y darle fuerte al diablo Echándolo fuerte, bendición, desatando Braca, braca, y darle fuerte al diablo Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte mi corazón Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a exaltarte, entregarte, darte adoración La palabra de Dios dice en Salmos 156 Todo lo que respire que alabe a Jehová Por lo tanto yo traigo adoración a otro nivel En mi production Envía el profético Estableciendo el reino Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor Yo voy a alabarte, alabarte por siempre señor